Arroyo quiere dinero? Santa Rita vs Barcelona? Todo eso y más en tu noticiero Galería del Gol. Empecemos. Hoy en la mañana, Michael Arroyo debía presentarse a los chequeos médicos de Barcelona, pero no lo hizo. Al rato Arroyo realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde los aficionados le consultaron sobre su falta a la cita médica. Él mencionó, ¿cuál chequeo médico? Primero tienen que pagar. Con eso parece que no va a jugar tan pronto. Barcelona le debe, al parecer, un millón de dólares. ¿Qué pasará con este jugador? Le estamos siguiendo el rastro a la información. Santa Rita eliminó a Fuerza Amarilla de la Copa Ecuador 2019 y ahora deberá recibir a Barcelona Sporting Club. Qué bueno, qué bueno. Tendrá una inyección económica y se espera una buena taquilla en el juego ante los toreros. Anagono dice que tiene dos ofertas, pero quiere seguir en liga. El atacante dijo que las conversaciones se mantienen entre este y la siguiente semana para extender su contrato. Sin embargo, admitió que la directiva le dijo que sus pretensiones eran altas, lo que puede truncar la firma, o sea, la renovación. Y tal vez, solo tal vez puede irse de Liga de Quito Luis Anagono. Jugadores nuevos de la selección fueron bautizados con cantos. Carlos Garcés del Delfín, José Quintero de la Liga y Pedro Pablo Velasco del Barcelona. La selección ecuatoriana se encuentra en Miami y recordemos que se concentra para los partidos amistosos. Esperemos que le vaya muy bien en esos partidos y también en la Copa América. Y en lo internacional, Chelsea se proclama campeón del Europa League 2018-2019. El marcador fue abultado 4-1 y ahí hubieron algunas despedidas tristes. Eden Hazard al parecer se va al Madrid y Peter Sech le dice adiós al fútbol, cuelga sus botines. Bye, bye. Un gran arquero, un gran arquero. Y también se dio el triunfo de Ecuador sobre México sub-21-0 y espera resultados. Esto ha sido todo. No te olvides de dejar tu me gusta para seguir haciendo más videos. También tus sugerencias y seguirme en mis redes. Contesto todos los mensajes y puedes dejar tus críticas constructivas, tus mensajes o tus saludos. Yo me despido, nos vemos. Hasta una próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!